La institución educativa Luis Negri de Los Vegas sigue dando logros importantes al distrito de Pátano. Además de ganar tres años consecutivos el premio municipal a la excelencia educativa, este año nuevamente una alumna de esa prestigiosa institución ha ingresado al colegio mayor presidente del Perú. Nos referimos a la niña Milagros Cadenías Martínez, que desde sus inicios como estudiante se ha distinguido con altas calificaciones y lo más importante, por la práctica de valores que en casa con el apoyo de sus padres ha sabido cultivar. Responsabilidad y perseverancia que este año la ha llevado a ingresar al colegio más importante del país, donde podrá aprovechar mejores condiciones de aprendizaje y además podrá intercambiar experiencias con los mejores alumnos de diferentes partes del Perú. Así es, bueno, primeramente, buenos días. En primer lugar, darle gracias a Dios que estamos acá reunidos con esta alumna que está ocupando uno de los lugares también en el Colegio Presidente del Perú. ¿Qué te digo? Como directora de esta institución educativa, mi función es ver que los mejores alumnos que no se ocupen este lugar en el Colegio Presidente del Perú. Ya desde los meses de octubre, noviembre, estamos viendo quiénes son los alumnos, cómo van, viendo las notas, las evaluaciones y todo, ¿no? Y nos dimos por la sorpresa que Milagros era la niña que ocupaba el segundo puesto y lo mismo la chiquita custodio. Eliana custodio también, quien ocupó el primer lugar, pero en esta oportunidad no ha tenido suerte para el ingreso, ¿no? Nosotros, bueno, como directora y con toda la plana docente nos sentimos tan orgullosas de saber que la institución educativa de la Universidad de Reinos Vega, por segunda vez consecutiva, está llevando nuevamente a una luna a estos, al Colegio Presidente del Perú, donde están los mejores alumnos, y esperarle también las recomendaciones a ella, que siempre siga ocupando el lugar que aquí lo ha tenido frente a esta institución educativa. Ha sido un proceso durante casi varios meses para que ella se prepare y postule, ¿no? Cuéntenos, un mismo profesor de institución lo ha capacitado. Ya, también tenemos que agradecer al profesor Soriano, porque él ha sido uno de los promotores también para que Milagros esté siempre dentro de los concursos de matemáticas, también preparándose en lo que es razonamiento verbal. Y bueno, él ha estado en todo momento siempre con ellas, viendo, ¿no? Que las alumnas tenían que llegar a este sitio. El profesor Soriano es un buen profesional que también está preocupado siempre que los alumnos salgan adelante. Es la decisión también de él, el esfuerzo, y también el esfuerzo de cada uno de los docentes que le han enseñado también a él. Toda la plana docente, en este momento, desde matemáticas, comunicación, CTA, LULET, religión, todos los profesores también han puesto un granito de arena para que Milagros ocupe también el segundo lugar, ¿no? Y también en este caso, ya desde el mes de enero, donde en el mes de diciembre, donde ya yo tuve las fechas de inscripciones también para que ella vaya a la inscripción del Colegio Presidente del Perú, siempre hemos estado pendientes con su mamá y con ella en las evaluaciones que fue en el mes de enero, en el mes de enero, el 16 de enero, ¿no? El 16 de enero que tuvo la primera evaluación de conocimientos y de ensayo. Luego, el día 21, tuvimos los resultados donde ella entró a ocupar para que pasara la segunda fase. Y el día 2 de enero, el 2 de febrero, ella dio la segunda evaluación, que fue sobre el ensayo que ella había preparado. Y con mucho orgullo, el ensayo que ella ha presentado es todo lo que concierne a Pátaco, revalorando siempre lo que significa tierra de miel, ¿no? Y para eso, pues, el Negreiros prácticamente está en ese sitial, viendo que es el orgullo de acá de Pátaco y de Póso, porque es la segunda promoción que va a ir al Colegio Presidente de Perú. Es la segunda promoción. El Negreiros se identifica por sus éxitos que está logrando en los últimos años, premio a la excelencia, ingresantes al Colegio Mayor Presidente de Perú. ¿Qué lo caracteriza en la enseñanza, en los profesores, en su trabajo para que lo puedan emular las demás instituciones del distrito? Mira, lo que nosotros, como plan adocente, como directora, siempre estamos incidiendo en que si ellos estudian, ellos van a triunfar. Y ya lo estamos logrando. En el Colegio Presidente de Perú es el segundo año. Tenemos dos alumnas, el año pasado que han empezado. Este año tenemos una sola alumna, nada más, pero para nosotros es el orgullo tan grande, especialmente para la que habla, porque, bueno, es como que fuera también una hija para mí y saber que tiene un éxito, entonces también es bastante orgullo, me da bastante alegría, ¿no? Ayer en mi casa, cuando fui al consejo, tú también has visto, ¿no?, la alegría que sentí que una alumna nuevamente del Negreiros esté ocupando un lugar en un colegio de prestigio, de gran envergadura, todo, pues esas cositas que me llenó, me llenó bastante de satisfacción, de ver su esfuerzo también por parte de ella, ¿no? La Municipalidad de Pátaco felicita públicamente a la alumna Milagros Cadenías Martínez, a sus padres por hacer de ella una estudiante ejemplar, y a sus docentes de la Institución Educativa Luis Negreiros Vega por demostrar verdadera vocación de educadores. Bueno, primero me siento agradecida con Dios, con mis padres, y he sido muy feliz porque he logrado lo que he querido, he logrado llegar hasta, he llegado a lograr ingresar en el colegio de la Universidad de Pátaco. Tú has sido una alumna destacada en el colegio de Negreiros Vega, cuéntanos, ¿cómo eras, qué tipo de alumna eras, cuál era tu curso que preferías? Bueno, al curso que fui yo más en la matemática, por lo que íbamos a concursar, a mezclar, a tomar, y para destacar y llegar al segundo puesto, me tenía que escucharme estudiar, empezar trabajos, y todo lo que hice en estudios. ¿Cómo es ahora en este momento la relación con tu familia? ¿Qué te han dicho ante este logro que has tenido? Bueno, ellos están muy felices por lo que lograron, y mis padres, amados y todos, también tienen esa felicidad. Cuéntanos a los televidentes cómo ha sido el examen, cómo te sentiste, para ti fue muy sencillo, cómo lo resolviste, cuéntanos sobre las fases del ensayo que realizaste. Bueno, en la primera fase hubo muchos exámenes. El primero fue para adaptar el ensayo personal, el segundo fue en el psicotécnico y en el psicotécnico. El más sencillo ha sido la relatación del ensayo personal de psicotécnico. De conocimientos estuvo un poquito difícil, pero sí, sí, desarrollé una cantidad de ejercicios. Y bueno, y después de ese examen, logré pasar a la cierta fase, que eso fue en la entrevista. Pero la entrevista fue muy fácil, que ellos se pueden decir, normal, lo que pasa normal, no da de nervios, no da de nervios. ¿Qué expectativas tienes ahora? ¿Cuándo tienes pensado viajar a Lima? ¿Qué dicen, por último, tus padres? ¿Algún agradecimiento a alguien especial? No, todavía no tengo la cuchillica para viajar, porque es de 21 a 28 que tengo un beso para viajar a Lima. Y es un agradecimiento para mis padres, y para los profesores que han recuperado. ¿Cuál ha sido su rol en este logro de su hija? Usted, me imagino, que la ha incentivado diariamente. ¿Cómo se siente? ¿Qué le diría a los demás padres de familia de los alumnos de ese colegio? Bueno, yo me siento contenta, porque mi hija ha sido una niña responsable en los estudios, y es por eso que ha llegado, ha llegado a un dos metros, porque ella, una vez, nosotros nos entrevistó. Y ella dijo, Y mira, mamá, ahí es de Necron Paz, en el Colegio Presidente de Lima. Ojalá ella un día pudiera llegar, me dijo ella. Y yo le dije, si tú tienes esfuerzo, y cuando uno quiere, uno lo logra, le dije, primeramente pedir fuerzas a Dios, en segundo, la salud, y acá tienes a nosotros, que nosotros te vamos a ayudar. Nosotros no tenemos un trabajo, pero, o sea, nos buscamos de todas maneras para ayudarles a ellos.